Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 bebé yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube lo verá Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte nos va a pegar Bebé yo soy tuyo na' ma' 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 Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tus bobos con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo A tus bobos con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía desde la high El tienda favorito de tu mai El capo que tenía to' la Jordan y la Nike Dile a tu po' que vende este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a All right I'm thinking it's getting late I'm running on an hour's sleep I'm about to hit Marina Bay Someone call the ballet I got a classic case Of OG heartache And I don't like to wait Don't make me wait on you Let's get this started See you change my life And I won't ever forget it I'm telling you They all had me wrong except for you I won't let you go Original heartthrope Giving me heartthrope I can't take making love to anyone but you Original heartthrope You make my body rub I can't take waking up to anyone but you Don't make me wait on you Don't make me wait on you And night your aura turns to blue Your kisses pay me P spies I love you You think she wants again You think she wants you You think she wants you Nah go get it She want this penny girl get it You wanna bring me Come get it She want this girl she can't get it She want this lord Go get it Loose with this fight she Get it Everything I got she getting it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!